¡Hola a todos! ¡Nosotras somos Viena! Mi nombre es Hany Yo soy Kibo Yo soy Nanu Yo soy Yuki Yo soy Molly Yo soy Wook Yo soy Kyu Yo soy Yeye Yo soy Mochi Este proyecto lo empezamos a fundar gracias a Super Junior porque lo empezamos a difundir desde hace ya mucho tiempo ya que hay muchas selves que quieren conocer más acerca de ello y gracias a este proyecto nos estamos encargando de difundirlos aquí Este, bueno, en sí el objetivo de nuestro proyecto era como que encontrar más selves que sí hemos encontrado demasiadas al estarlos difundiendo y en sí nuestro objetivo era traer un Super Show 5 a México Bueno, ahorita ya se logró y ya van a venir Bueno, una de nuestras presentaciones realizamos en Madero Lo más chistoso fue que fue en la calle y la verdad fue muy emocionante porque mucha gente se detuvo a vernos y nos aplaudieron, grabaron de verdad fue una gran experiencia la que vivimos Ese mismo día durante nuestra presentación fue tanta la gente que se juntó que tuvieron que quitar a las personas, por decirlo así porque estábamos obstruyendo el paso entonces les dijeron a todos por medio de un megáfono que se fueran porque estábamos obstruyendo y que ya por favor se disparcieran y que siguieran haciendo sus cosas y pues ya nos tuvimos que ir pero les seguimos en otro lado Pues sí, a veces nos reunimos y vamos a la friki o algo así siempre nos la pasamos juntas y nos la pasamos chida Por ejemplo, nosotras roleamos cada quien de una de un personaje como por ejemplo como por ejemplo yo soy Jesson ella es Mochi y así muchas gracias a todos nosotras somos SKPN9 nos estaremos presentando el 31 de octubre en la plataforma K-Pop a las dos y media muchas gracias y les dejamos nuestro Facebook aquí abajo Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Suscríbete!